Música Hola familia, hoy vamos a hacer una riquísima ensalada de pasta Fijad, yo tengo aquí lazos de colores Vosotros podéis utilizar la pasta que más os guste para ensalada ¿De acuerdo? A mí me gusta esta mucho Fijaos, tengo aquí una pechuga de pollo Que ayer hace pollo y me quedó y es la manera perfecta De utilizar el pollo asado que os quede Una lata de maíz Media lata de piña en su jugo Mira yo compro esta que es especial para ensalada Lo único que es que viene troceadita Pero si no vosotros cogéis una y la troceáis Mayonesa Y una pizca de mostaza Que ahora después le vamos a añadir a la mayonesa Bueno, pues vamos a empezar cociendo la pasta Fijaos, yo tengo ya mi agua aquí hirviendo Le voy a poner sal Y le ponemos la pasta Bueno, pues fijaos, en 10 minutos la tengo cocida La he escurrido y ahora la dejo aquí Que se enfríe un poquito ¿Vale? Bueno, pues mientras vamos a coger nuestra pechuga de pollo Y la vamos a trocear ¿De acuerdo? Mira, si no tenéis pechuga de pollo Le va también muy bien El fiambre este de pechuga de pavo A cuadritos También se lo podéis poner perfectamente Bueno, pues vamos partiendo A trocitos Se lo vamos a añadir Le ponemos la maíz La piña Le vamos a escurrir el jugo Y se lo vamos a incorporar también Así Y ahora a la mayonesa Le vamos a poner una pizca de mostaza Fijaos, ¿Veis? Bueno, pues movemos bien Para que se quede bien integrado en la mayonesa Esto le da un sabor muy rico, ¿Eh? Y ahora solo nos queda A añadírselo a la pasta Vale Pues lo vamos a mover muy bien Y nos lo vamos a llevar al frigorífico Que se ponga bien fresquita Bueno, pues fijaos Aquí la tenemos ya servida Está buenísima Espero que os guste Que lo hagáis Y hasta la próxima Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video